¿Qué ha hecho Barney para encontrarse a un cabrón? Estamos metidos en un tren Y este cabrón Se acaba de quedar en una posición Muy, muy, muy Cagón Rosenberg Hazme un hijo Mentira En el episodio anterior hemos continuado con la superficie Hemos agarrado un lanzacohetes Y hemos eliminado un tanque Hemos seguido eliminando Grunts Y hemos tenido que hacer un puzzle muy pequeño En el cual constaba de salvar al Dr. Rosenberg Ahora nos encontramos atrapados El Dr. Rosenberg en el episodio anterior Nos dijo algo muy importante Este es el Dr. Rosenberg Y ahora el Dr. Rosenberg Nos quiere ayudar a subir A este 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 ducto Con sus sucias manos Normalmente yo usaría su pelada Que es un poco más grande que su mano Pero bueno Vamos a pisar sus sucias manos La pose en el que está Es muy gracioso En ningún Half-Life había visto esta pose Y menos en un Half-Life 1 Y déjenme decirles que el Dr. Rosenberg Me cae muy bien Al menos a mí Es uno de los más inteligentes Hasta ahora en el juego Espero que no sea tan bruto A la hora que me siga Si así va a ser Ahora tenemos que escapar De este tren Estamos obviamente Atrapados Y obviamente Pero obviamente Todos los Grunts Están afuera de nosotros Esperándonos En En círculo Entonces vamos A ver que hacemos Muy bien Entonces a ver vamos Ya me atrepen Sus manitos sucias Excelente Empezamos la acción A ver, a ver, a ver Aguante Aguanta, aguanta Estos están En puta madre Que hay un poco de agua En mi teclado Pero carajo ¿Cómo carajo me viste? ¿Tan cabezón soy? Ah si soy Barney Un nino saurio ¿No? Cabezón Ay conchito Que eso era todo? Puta que Pero que fácil Hermano Solamente fueron Tres payasos Mejor me voy De un circo Muy bien Tendremos que volver A la zona En la que conoció A Harold El acceso A los viejos Laboratorios Debería estar Aún allí Pero puede que Tengamos que pasar Por alguna De las zonas Nuevas Para llegar ¿Quién es Harold Huevón? ¿Quién carajo Es Harold? Puta madre Me dan nombres raros Vale Vamos Puta madre Pero vamos Peco huevonazo Cabe ese huevo Miren este cojudo Se quedó ahí Muy bien A ver Hay un problema Bien grande Acá ¿Por qué carajo No se mueve Este cojudo De mierda? ¿De dónde carajo Saliste? What the Dios mío Mejor Me quedo Con esa incógnita No quiero saber nada Ok Ahora ¿Dónde vamos? Ah Se abrió esta puerta Esta puerta estaba cerrada Ok Excelente Acá dice Freight Warehouse Ok No rage Keep clear Keep clear Bien Stair well Ah ya Más grunts Excelente Escaleras No hay tiempo que perder Dale, dale Pero Cuidado que te maten Hermano ¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿Avanza solo? Aguanta Aguanta tu coche Wevón Aguanta Aguanta Puta madre Esto es este Office Complex Versión que Blue Shift Que mierda Dios mío No, es igualito A Office Complex Me van a mentir Wevón No me van a mentir Obviamente A ver, a ver A ver Acá hay un problema Muy bien Los cojudos están a mi derecha Ah, eso parecía agua Era una puerta Concha de su madre ¿Qué es eso? No, eso que es eso No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La madre Mouse de mierda Huevo Un juego de mierda Mal hecho No me ayuda La sensibilidad Está mal hecho Esta huevada ¿Dónde está el rotor Rosenberg? Puta madre Ya se quedó Este cojudo Ah, está esperando Creo que limpia todo Rápido No hay tiempo Que perder Pero 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 No ¿Por qué me apuras A mí Si tú eres Del cojudo Que se ha quedado atrás Wevón A ver No hay nada Acá Estas ventanitas de mierda Más despacio Calhoun No puedo seguir A este Cierra Los cinco Huevón Vamos rápido Lojonazo Cerrado Ahora bajar todo de nuevo A la mierda ¿Dónde nos vamos? No me manden A los túneles Dios mío ¿Por qué? Qué hecho de malo Bueno No sé si esto A esto le podría llamar túneles Pero no sé Es una zona bien rara ¿Ya llegamos ya? ¿Más rápido? Obvio Pero si te de Si dejas de quedarte Como cojudo atrás Sería mejor Cargando No Todavía no es nuevo capítulo esto Ey ey Uy ¿Qué pasó? Ya Ok Este lugar medio raro Conchito ¿Ese no es Harold? ¿Qué es ese huevón Que está ahí? Está muerto ya Harold Puta madre Sí, ya me acuerdo Que pasa por acá Creo Murió Harold ¿Este es Harold? No, no era Harold Normalmente los Harold Tienen pelo No son pelados Muy bien ¿Cómo? Aguanta Aguanta tu coche Aguanta tu coche Más pule no Huevón Puta madre Si tú Tú tienes pelada ¿Por qué no piensas Más que yo? Dios mío Soy un estúpido policía Nada más Soy cajón ¿Por qué carajos? ¿Y ahora qué tengo que hacer acá? Vamos a empezar por acá Ahí sí ¡Ay! ¡Ay! Dios mío Dios mío ¿Cómo que el crowbar He roto una pared Un cartón De que no Pueden ir a la pared Disculpa Disculpa Compadre Freeman Es mi papi Es mi marido Es mi mariachi Así que por favor No lo vuelvas A mencionar Gracias Ahora Nos metemos Y ahora ¡Nos fuimos! Rosenberg Ahora Es raro Que este Ascensor funcione Normalmente En un Half-Life Los ascensores No funcionan Y es mala idea Meterse A un ascensor En los Half-Life Pero bueno Con FENOMAS Cargando Y supongo que No Todavía no llegamos A otro episodio Que raro Ok Puede salir imbécil Bien Vamos a mantenernos Ya Ahora sí Ahora Creo que hemos Llegado a los sótanos Y ahora sí Esta parte Ya está Ya esto es pendejo Ahora pues Diego Se acabó Todo Tú Puta madre Puta madre A la mierda Que no veo nada Hombre Esperen Esperen Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Que mi linterna Cargue Porque la verdad Estaba roja Estaba roja La linterna Ok Vamos a calmarnos Un poquito Vamos a esperar Que la linterna Vaya cargando Ok Tranquilos todos Bueno Ahora sí No puedo entrar acá Pero que el viejo sistema De seguridad Aún funcione Con algo de suerte Mi huella digital De identificación Aún será válida Y estar archivada La madre ¿Por qué nos dan tantas cosas Weón? Me huele mal Esta vaina Weón Mierda Esto sí que me huele A mierda Weón ¿Por qué? Uh chucha Llegamos ya Harold Harold Excelente Walter Termina de alinear La matriz De la célula de energía Y veré si puedo conectar Kiski diski Matriz de la célula de energía Kiski diski ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí Oh Harold ¿A dónde se fue este imbécil? Harold Harold amigo Amigos Interesante Una máquina casi igual Tecnología anticuada En su estado actual No tiene capacidad Para alcanzar un destino En la tierra Verás señor Calhoun El teletransporte No es tan sencillo Como ir de un punto A A un punto B Hemos descubierto Un punto frontal Descondido Que de alguna forma Intervino en el proceso Que nos impidió Calcular con exactitud El punto de destino En la tierra De los teletransportes Que efectuamos ¿Puedo repetir Todo lo que dijiste Cojugo No entendí ni mierda Kiski diski Puta madre Pero la verdad La información es muy válida Chicos Muy importante Les recomiendo Que le presten atención Pero deja de moverte Y hablar al mismo tiempo Cojugo Quédate quieto Más tarde Descubrimos más métodos Para acceder a los campos Pero todo el equipo De este laboratorio Funciona con tecnología Entre igual Para salir de aquí Con vida Alguien tendrá que ir Al mundo Para activar el dispositivo ¿Y quién? ¿Quién va a ir? Temo que es usted El único que pueda No Ya que el resto del personal Es necesario Para hacer funcionar el equipo No No huir a Sen No Por favor Te lo ruego No 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 Por favor Simons ¿Puedes oírme? Está listo No 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 por favor No Hombre No me manden a Sen Por favor Ya creí que esto se iba a acabar No huevón No No me quiero ir a Sen No me quiero ir a Sen Ay no Ay no Ay no Ay Rosenberg No Ay me la pose del trencito Por favor No me quiero ir Rosenberg Por favor No me dejes Por favor Ese culo Plano que tenés Huevón Rosenberg Una pregunta ¿Qué mierda tengo que hacer huevón? ¿Meterme ahí? ¿En serio? ¿Ahorita Rosenberg? Avísame Pero avísame Ay Dios mío Pero que miedo huevón Yo ya no quería ir a Sen Pero que tal porquería huevón Pero que No 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 Olvídalo No Todavía no ¿Qué hay por acá? Puta madre ¿Por qué me mandan siempre a lugares asquerosos huevón? Puta madre ¿Por qué? Bueno chicos Se acaba el tiempo Esto es un adiós Vamos ahí Nuevo capítulo Focal point No me pongan musiquita de mierda Porque ya la conozco muy bien Puta madre Me ponen cerca tentáculos Muy bien chicos Llegamos nuevamente A Sen Pero esta vez Como Barney Y ya no como Freeman Chicos Sen Otra vez Démosle la bienvenida A este Lindo Pero lindo Pero lindo Pero lindo Pero lindo Pero lindo Lugar de mierda Hasta el culo Cuídense chicos Un abrazo Un abrazo Nos vemos en el próximo episodio Let's play Half Guión Life Dos puntos Blue Shift Sería el episodio número 10 En el cual vamos a comenzar Con el capítulo Focal point Para Poder huir De Black Mesa Sanos y Salvos Llegamos Nuevamente a Sen Nos persiguinamos Y comenzamos Todo esto en el próximo episodio Y más Un like si les gustó el video Me va a ayudar bastante No les cuesta nada Besitos Colorados Rosenberg ya me contagió Su mariconada Se heladan bien Se bañan bien Chaufe de pescado De marisco Y de tentáculos Adiós No sé por qué mierda Tengo mi linterna prendida Muchas gracias Por ver este video Si te gustó mucho este video Recuerda dejarme un like Me va a ayudar bastante De igual forma Recuerda leer la descripción del video La cual dejo abajo del mismo Es importante Si te gustó muchísimo este video ¿Qué esperas para suscribirte? Cualquier duda o consulta coherente Cualquier pregunta Duda En video actual O mensaje privado Por favor No en otro sitio Para poder contestarles Rapidísimo Si deseas conocerme mejor Abajo del video Tengo varios links Y más información extra Para que me puedas comunicar Y saber Mis let's plays Futuros Mis juegos Futuros Y mis listas de reproducción Que tengo en mi canal De diversos juegos Vlogs Etcétera Si quieres saber Qué juegos he jugado O qué juegos voy a hacer O qué juegos conozco Tengo en mi sección de canal A la derecha Un video de FAQ Frequently asked questions También lo pueden encontrar En mi lista de reproducción Ahí le respondo todas mis dudas Y ahí pueden ver todos los juegos que conozco Y cuáles no conozco Y cuáles voy a hacer Si no encuentran un juego Que ustedes desean Justo en el video que les estoy indicando De FAQ Significa que no lo conozco O no creo que lo haga O quizá no lo haga O hay poca probabilidad ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps F-R-A-P-S Windows Movie Maker Para renderizar el video Camtasia Studio 6 Para renderizarlo On para mayor edición Y aún no sé usar Sony Vegas Si, sigo siendo un huevón Eso es todo Gracias